emociones y estamos exigiendo a la dictadura cubana y a medios internacionales que por favor se pronuncien para pedir fe de vida de José Daniel Ferrer, quien hace tres meses está desaparecido forzosamente en manos de la dictadura cubana. Preso político, presidente de un paco, desaparecido y llevado a prisión por la dictadura cubana. Hace tres meses que su familia no puede saber de él. Necesitamos saber de su paradero, necesitamos saber cómo se encuentra porque su vida corre peligro. No es la primera vez que la dictadura cubana desaparece, tortura y mata a presos políticos en Cuba. Así que exigimos fe de vida de José Daniel Ferrer.